¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él no quiere que te vayas Así marcharte es la manera de quedarte Vete y no digas adiós ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol No sabes lo bonito que se oía Mi nombre en tus labios Cuando alegre venías hacia mí Entre besos y abrazos ¿Cómo olvidar ese torrente de pasión En tus ojos pequeños? Por años existió feliz La ilusión de mis sueños Si dando es como se recibe Mi libertad te doy Ahora es cuando de verdad ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? ¿Con qué ojos te veré partir? ¿Con qué corazón te dejaré ir? Si mi cara es un mar de llanto Y mi corazón un día sin sol Y mi corazón van a tener un mar de llanto Sentimiento, lorito Sentimiento Cada vez que yo llegué de madrugada, cada vez que tú por mí te desvelabas, cada lágrima en tu corazón Cada boca que besé y me da la tuya, cada historia que te dije que era absurda, la maldigo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor, como hombre reconozco que fui mal y fue mi alor Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo, ni qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto, me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado, pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes, borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras, ven dime lo que sea, menos que te perdí Sentimiento, lorito Cada vez que te ignoré y me suplicaba, cada vez que te pedí que te callaras Cada grito, cada discusión, cada boca que besé y me da la tuya, cada historia que te dije que era absurda, la maldigo hoy mi amor Me arrepiento una y mil veces por causarte este dolor, como hombre reconozco que fui mal y fue mi alor Pero ahora estoy perdido, no sé cómo sobrevivo, ni qué hacer para ganarme tu perdón Me duele la cabeza de llorarte tanto, me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado, pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes, borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras, ven dime lo que sea, menos que te perdí Me duele la cabeza de llorarte tanto, me duele cada hueso de extrañarte así Yo sé que fue mi culpa, sé que te he fallado, pero no tengo vida desde que me fui Me duele la cabeza de pensar que botes, borrame a la basura todo nuestro amor Insúltame, maltrátame como tú quieras, ven dime lo que sea, menos que te perdí Me duele la cabeza, me duele la cabeza adds corazón Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía a los besos Agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no cree en el optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible en la soledad Estar acompañado en su sufrimiento Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Le dio neumonía a los besos Agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no cree en el optimismo Se murió ¡Oh, oh, oh, oh! Tú por ser celosa y dictadora En convulsión el alma llora Yo por insensible y egoísta Convertí el amor bonito en desliz Inconsciente, alta fiebre Sin alivio Me dio neumonía a los besos Agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando era solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no cree en el optimismo Se murió Se murió Se murió Se murió Porque siempre se murió Porque siempre me encuentran Con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiones Que te desilusiona al derrumbarse Que mi alma no te pertenece Que mi alma no te pertenece Y aún siento tus suaves labios Besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Románticamente Vuelve mi reina Por qué no estás amor Si el cielo nos vio querernos en las desventuras Si mi vida tuvo vida sentir tu ternura Al mojarme tu pasión Si vieras mi ansiedad O tan solo imaginaras mis deseos por verte Te daría la misma vida por poder tenerte Cerca de mi corazón Y siempre que despierto mi alegría Se va porque era un sueño pude amarte Si tú estuvieras Sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino, mi mundo y su suerte Y volverían sueños de primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Que aquí en mi pecho no caben más penas Que aquí en mi pecho no caben más penas Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Que aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Que aquí en mi pecho no caben más penas Que aquí en mi pecho no caben más penas Que aquí en mi pecho no caben más penas Que aquí en mi pecho no caben más penas Que aquí en mi pecho no caben más penas Que aquí en mi pecho no caben más penas Pero de repente todo cambia Que aquí en mi pecho no caben más penas Que aquí en mi pecho no caben más penas Y ya no sé qué pasará Cuando va que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Sentimiento, carito Macha Tracks Macha Tracks Macha Tracks Macha Tracks Macha Tracks Macha Tracks Tus sentimientos te dominan Cuando tú me dices que te vas Macha Tracks Y reclamas tantas cosas Y así me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias Y que no me quieres ver jamás Sentimiento, todito Pero de repente todo cambia Te hago falta y me llamas para atrás Y todo vuelve a ser normal Y tengo miedo porque te amo más Será un infierno, te confieso Si algún día tu decisión sea final Y ya no sé que pasará Cuando vea que de verdad te vas Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y ya no sé que pasará Y ya no sé que pasará Cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no sé que pasará Mi corazón no va a aguantar Y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito Y ya no sé que pasará Porque hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que hasta me puedo matar Que hasta me puedo matar Son complicadas Si tú te vas Pero hay cámaras Si tú te vas Que hasta me puedo matar Si tú te vas Que hasta me puedo matar Ocho de no Si tú te vas Yo me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Tengo chinchera mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vengo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi guenco Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Sentimiento Negra Sentimiento El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Hace que eso no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Mujer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto El punto y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo lo peor Y hoy Daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si el niño pregunta ¿Quién es el culpable? Voy a entrar en detalles Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Fui bueno contigo Este es un infierno Y por eso me decido Y tú Ya no tendrás mi amor Amárgate Escuchando esta canción Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abraza ¿Por qué no vienes? Y te diré lo mucho Que te quiero Para que por mi culpa Nunca sufras Ven para curarte Mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos Mis sufrimientos Más impotente Y más triste Que nunca Ven para que me perdones La vida Perdón Sabes Que mi vida La tengo en tus manos Que mi suerte La tengo en tus labios Vuelve porque yo Te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones La vida Perdóname La vida Sentimiento 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 Pachateame Atardeció Y una triste canción Me trae recuerdos Anocheció Mi alma en la oscuridad Por ti suspira Amaneció Y en nuestra habitación Solo hay silencio Vieras Vieras como llora El alma mía Al escampar Se ven los pagaritos Besando el cielo Y aquí estoy yo Que soy un loco más Todos me miran Vuelve te pido Porque mi pobre alma No resiste Dime que todo esto Ha sido un sueño Quiero despertar De esta pesadilla Perdón Vuelve conmigo Perdón por tanto daño Que te hice Que me castigue Dios Si estoy mintiendo Otra oportunidad Quiero en la vida Amor Vuelve porque yo Te necesito Y tú eres mi destino Ven pa' que me perdones La vida Perdóname la vida Perdóname La vida Sentimiento Sentimiento Torito En su mano Muy poco duro Una rosa que le fui a dejar Presenci que no iba a haber perdón Yo quería el perdón Y lo fui a buscar No sé de dónde está No sé de dónde está aquel valor Me dio Hasta el alma Eso me llegó Terminó Terminó Y yo sin todo Lo he visto Me miró Y me dijo No habrá rencor No habrá rencor No hay peón Eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere Que uno quiere pa' que lo quiera Que uno ama pa' que lo ame Que uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe No Pa' chateo con mamá Llenaré De silencio Mi soledad Hay dolor Donde todo era tan feliz Supliqué Y me dijo Ya no es igual No, no señor Yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Que uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Me dolió Hasta el alma eso me llegó Pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera Y uno no da la vida entera Y uno no da la vida entera